El siguiente contenido es solo con fines de entretenimiento y no debe ser tomado en serio. Al ver esto me liberas de cualquier responsabilidad. ¡Ahhh! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Soy Gabo, bienvenidos a mi canal. Estoy... ...emputado, pero... ...hay una noticia buena. Para quitarme esa impute... ...que es relacionada con un huevadas... ...me he comprado un Play 4 y quiero explicarles brevemente mi historia como gamer. He empezado con el Super Nintendo. Con la versión Donkey Kong y... ...nunca he jugado Mario, por eso no tengo tanto cariño a Mario, pero más sí a Donkey Kong Wii, de la puta, el 1, el 2 y el 3. No tenía muchos juegos, comproba piratitas con el tornillo medio plateado. El tornillo dorado era el original. No había mucha plata, bien, pues estamos hablando del 96, enero del 96. O sea, salí en el 90, que siempre en Bolivia llega tarde. Entonces he ido... Me lo han comprado. La versión Donkey Kong y juegos medio variados, ¿no? Pero siempre lo he disfrutado mucho de Super Nintendo. Air World Gene, Super Star Sunker Deluxe, Tu puta madre... Había un estilo Twisted Metal, pero nunca he jugado. Bueno, siguiendo con la historia, me han comprado mi Play 1, el 98. Ese ha sido un buen año. En diciembre del 98 tenía Metal Gear Solid, Parasite Eve y Final Fantasy VIII. El 7 nunca lo jugué, por eso ahora lo voy a jugar cuando hagan el remake. Es lo primero que voy a hacer. Y que más Silent Hill, mis juegos clásicos con mi papá jugaba hasta que él se iba a farrear, ¿no? Yo tenía 11 años, a veces el 99 era. Y yo no podía seguir jugando solo porque me cagaba de miedo. Ahora ya normal, ¿no? Un poco la música sigue siendo aterradora. Se entra hasta tus huesos, pero no. Ya lo juego normal, solo. Después, el Play 2 me he comprado saliendo del colegio. El año que estaba saliendo del colegio, Senior Class 2005. He jugado todo ese año. Tenía el San Andreas y estaba en una parte del mapa. Y he tratado de ir a otra parte del mapa. Y se me corrompieron los datos de ese juego. Y nunca más pude grabar. Eso es lo que me cagó siempre. Y al final he tratado de formatear toda la tarjeta. Y esos datos siempre se quedaban ahí. O sea, formatea toda la tarjeta. Y los datos de ese bloque siempre estaban dañados. Entonces no podía jugar ya más ese juego. Acabo de recalcar que todos mis juegos eran piratas, obviamente. Menos de Play 1, que tenía Hot Wheels, de los autitos original. Y he jugado hasta el 2007 a Scarface, Manhunt, Manhall. Como dicen algunos cuates. Y varios juegos muy cabrones. He pasado bien eso. Un poco medio freaky, ¿no? Pero de la puta. Y del 2008 al 2012 no he jugado nada, ni mierda. De ahí el 2012, noviembre, he visto un video de Maxi Vargas jugando Black Ops 2. De hecho, este juego parece que mola mucho. Entonces me he comprado el Play 3. Y justo también el Black Ops 2. Y muy buen juego. Lo recomiendo mucho. Después de Uncharted. La versión Uncharted me he comprado. El 1, el 2, el 3. Nunca lo he jugado. Y al final lo he pirateado mi PS3 con Cobra Ode. No estoy incitando a que pirateen. Pero, no sé. Cada persona es libre de ser el que quiera. Y está pirateado. Entonces lee solo imágenes, ¿no? Y no se puede. Está ahorita con la versión 4.55. Entonces no se puede subir más. He jugado todo lo que he podido. Bioshock 1, Bioshock 2, Infinite. Todos los Metal Gears. Ah, el Metal Gear 4. Guns of the Patriot. Lo tengo original. Después me compré mi computadora Gamer. Es Gamer. Porque funciona en todos los juegos. Es normal. Corre bien todo. Más que todo por aulas. Por jugar aulas. No he visto ningún video de aulas. De los que han jugado 2013. Entonces en 2014. En Enero. Me he propuesto jugar aulas. Y he comenzado con los gameplays. Y es muy bueno mi computadora. Sirve para otras cosas más. O sea, no solo para juegos. No es exclusivamente de juegos. Y aquí me tienen con mi... Necesitaba autoconsolarme. Después de este emputé que he tenido. Entonces. Relacionado con el trabajo, por cierto. Y me he comprado un Play 4. Esta es la primera consola que me compro. Por mi cuenta viejo. Así de niño mantenido. Soy PS4. Así que vamos a hacer el unboxing de una vez. Saludos. Bueno pues ahí se ve. Estoy... Sigo emputado viejo. ¿Cómo mierda se abre esto? Ay, ay, ay. Espero que se vea bien. Si no se ve. Pues ya lo sobreentienden viejos. Porque todo el mundo ya tiene. Yo soy el único que no tenía. Es que trabajo harto. Estudio harto. No hay tiempo. Pero... Como ya va a salir el Phantom Pain, entonces... Puta. De una he dicho. Este tengo... Esta no es la versión... Que tiene el GTA V. Pero yo le he dicho al vendedor que me la venda como si fuera esa, ¿no? Esa versión tiene de las sofás en digital. Aquí está el manual. Y tiene el GTA V en físico. Claro, la caja está adornada como GTA V. Pero solo es la caja. Entonces aquí tenemos el control. Que es la primera vez que lo estoy viendo. Y puta me parece una pasada. Ay, carajo. Qué rico. Huele a nuevo. Y de la puta, mira. Vamos a mover esto. Quitar esto. Qué cabrón. Oye, su control. Me encanta, viejo. Está de la puta. Creo que me voy a comprar todos los juegos. Que me gustan. Aulas. Alien Isolation. Aunque yo ya los haya jugado. Pero para jugar en esto. Que es de la puta. Y creo que se prende el foco. Depende. En aulas se vuelve verde. En el Alien se vuelve azul. Así suena aquí además. No sé cómo es el pedo. Pero de la puta. ¿Qué mierda más tenemos? Estos audífonos. Dicen que son del. No sé. Para dónde mierda habrá que conectar. Creo que aquí, ¿no? Sí, aquí es. Sí, ahí es. Mira. Ahí tiene un. Ubica. Sí, ahí tiene para el audífono. Esto. Y vamos a quitar esto. Esta es la versión GTA V. Que customizada por el vendedor. De la tienda. No por el PlayStation. Nada. Esto es para ponerte al oído, ¿no? Y escuchar. Mamaditas, ¿no? Pero todo es por Bluetooth. ¿O qué ondas? Porque no entiendo ni un orto. No entiendo qué es esto, ¿ven? Para subir volumen. Ah, ya, mira. No sé. Pues vamos a averiguar. El puto cable de alimentación. 220. Todavía es 220. Este no tiene tierra. Aquí todos le quitan la tierra. Así que no hay queja. No hay error. No hay error. Y. Seguimos con el cable puta de. Tiene que ser el cable de Sony. Siempre fíjense que no les cambien. Entonces, ¿por qué aquí te cambian? ¿Qué? ¿Qué pedo? La gente te quiere ver cara de pendejo. HDMI. Y HDMI. Que creo que es de Sony. Esto, ¿no? No dice en ninguna parte. Sony te debería decir. Carajo. ¿Por qué no dice? Todo el mundo tiene esto. Y yo no me ha faltado. Pero. Es que creí que iban a sacar otras versiones. Quería comprar la Batman. Pero no. Prefiero comprar esta con dos huevos. Sale de 50 pesos más caro que la de Batman. Es USB para. Cargar el cable. Por cuatro horas. Creo que me dijo que hay que cargar la primera vez. Sus huevadas, ¿no? Porque. Esto es batería de litio, supongo. Todo es batería de litio últimamente. Ah, mira. Está brillando. Qué cool. ¿Qué mierda es esto? ¿Dónde? Ay, puta. Mira dónde lo estaba poniendo. Atrás era. Tara. A cagar mi. Share. Select. Options. Es el Start. Es para entrar a la huevada. Oye, qué rico el control. Me está molando bastante. Seguimos. La consolita. Pero antes. Esto. GTA V. Vamos a hacer un unboxing también de esto. Primero. Rápido. Bueno, ahí tenemos. Grande Foto 5. Como me lo he pedido, ¿no? Mirar el 5 brillan. Como fosforescente. Y las cajas son azules. Que también me gustan bastante ese colorcito. Porque se diferencia bastante. La otra era blanca, ¿no? Como de un DVD. No. Este es como de un Blu-ray. Pero se sabe que es de Play, ¿no? Del Blu-ray es un poco más azul. No sé. Pero está más chulo esto. Como este juego es original. Entonces supongo que va a tener el mapa. Uy, ya tengo el póster. Pero tengo el póster del perro y el negro, ¿no? Vamos a ver aquí. Grande Foto Online. Controles. Huevadas. Bla, bla, bla. Creo que este tiene de tercera persona ahora. Y el mapa de... ¿Qué ciudad es? Liberty City. No creo, ¿no? Los Santos. Y Blaine County. Canning. Puta, espero que trabajen en un Dead Redemption. Ese juego sí que era de la puta. No lo he terminado de jugar. Lo voy a terminar de cagar. Que sea que leje. Ese es un buen juego. Aquí tenemos más mapas. El mapa de Los Santos. Todos ya conocen. Ya han jugado esto mil veces. Yo no lo he terminado. Tenían Play 3. Pero he dicho, compraré nomás. Los Santos y Blaine County. Compraré nomás. Papá, he dicho. Ya que hay... Mientras hay feria. Se puede hacer lo que sea, obviamente. Y el juego, ¿no? Nada del otro mundo. Vamos a ver cómo son los CDs. Blancos. Nada más. Y la caja, el juego. Perfecto. Ahora vamos a continuar con el Play. Bueno, continuando con la consola. No sé dónde mierda la voy a instalar. Pero vamos a jugar. Y... Vamos a sacar. Vamos a chequearla. Puta, qué huevada. Que ya no haya el PT. El de Silent Hill. Carajo. Qué huevada. Ni modo, ¿no? Aquí hay unos puertos. Putas, es que no ven nada, ¿no? Ustedes. Está al revés. Si le hago caer, ya fue esto. Aquí hay unos puertos. Después. DTX, Dolby y Blu-ray Disc. Obviamente hay encriptación a veces. Y esto no sé cómo mierda funciona, viejo. La neta, no sé. Creo que aquí se pasa el láser. Es para inyectar en bolas. Aquí está el USB para el control. Atrás todas las mamadas de Play 4. Ya no quiero aburrir esto. Me está dando tuca. Que se cague. En serio, man. Cable de alimentación. Láser. HDMI. Puerta Ethernet. ¿Y qué es esto? USB también, ¿no? Ethernet. HDMI. Nada más. Hay que desarmar. Si uno quiere cambiar, viene con un disco de 500 GB. Que creo que es suficiente por ahora. Porque yo solo compro juegos. No bajo mucho digital. Pero voy a bajar este de las sofás. Y a ver, probaremos. Check this out, my bitches. Se ha prendido, ¿no? Entonces prendemos la tele rápidamente. I'm happy. I'm really happy. Se me está pasando todo el pute. Entonces cambiamos a... No sé en cuál HD de mí está. Creo que están los tenis pasando la tele. Entonces va a ser una pata de los huevos. Ahí está. Te damos la bienvenida. Nuevamente. Nuevamente a PlayStation. Puse un patón. PS para usar el control. Joder. Tienes que ver. Look at this shit. Está hermoso. Muy lindo. PS, ¿cuál es? Este, ¿no? Ay. Sí, ese era. PS. Usuario nuevo. Usuario. Control inalámbrico. Vamos a... Poner un stand. Aquí tenemos el controlcillo. Azul. Muy bonita. Play PS. Izquierdo, derecho. Bla, bla, bla. Cuadrado, triángulo. Bla, bla, bla. R1. L1. Lo clásico. No hay botones atrás. Tengo que cargar cuatro horas. Supuestamente volveremos a la pantalla. Loco. Ya. Ahora están conmigo, ¿no? Seguimos. Usuario nuevo. Crear un usuario. Se creará un usuario en este PS4 y entrarás al sistema. Lo has guardado. Ok. Crear un nuevo usuario. Acepto. Tu paso para obtener el acceso y límites a una experiencia de entrenamiento inigualable. Siguiente. Ok. Iniciar sesión en PSN. No se puede utilizar un servidor DNS. No se definió un servidor DNS. Seleccione manual. En configuración de dirección IP o en configuración DNS. Acciones recomendadas. Reiniciar el router. Reiniciar la PS4. Oh my god. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ya estamos en el sistema. Voy a echarle una miradinga. Se ve bien. Azul, viejo. Puedo hacer tu PS4 con tu voz. Para practicar selección de una práctica. Bla, bla, bla. No hay un micrófono conectado. Entonces, deja de joder, ¿no? Pro Station Store. Vamos a configurar. Playroom. A ver. Muy bueno. Oye. Quiero... Configuración. Notificación de usuarios. Administración de almacenamiento del sistema. Aplicaciones. Galería de capturas. No hay nada. Redondo atrás. No, todavía no. Red. Conectarse a internet. No. Configurar conexión a internet. A internet está apagado. ¿Y cómo lo... Ah, ya. Configuración. Ahora sí. Usar Wi-Fi siempre. Fácil. Personalizada. Fácil. ¿Qué red Wi-Fi quieres usar? Humming 2. Humming 2. Es de mi empresa. ¿Cuál es la contraseña? Ay, touchpad. ¿Cómo es esto? Esperar un momento. Vamos a usar una configuración dinámica. Comprobando el entorno de red. Ahorita voy a decir que está perfecto. I just know it. I just know it. Conectado. Aprobar. Sí. Atener dirección IP. Atener dirección IP. Versión 257. El chivo de actualización. Atener dirección IP. Listo. Conexión a internet. Listo. Ya. Probaremos un jueguito, ¿no? Ver estado de conexión. Estivado Wi-Fi. 100. Humming. Canal 6. Para que no interfiera. Con el canal 1. En el que están los routers. El control. Ah, no. El canal 6 es el mío. De mi conexión de red. Yo siempre lo he puesto ahí. 352. Para que no interfiera con otras cosas. Con celular y en temas mamadas. Los DNS de Intel. Que no es ningún secreto. Vamos atrás. Y no entiendo cómo poner el juego. El puto juego. Así que pausa. Bueno. Seguimos. Vamos a jugar esto. Puta aquí. Y vamos a probar, ¿no? Estoy sacando el juego. Disco azul. Quitamos esta mierda. Y no entiendo cómo va esto. I don't get it. Oh. Se lo trago. Ok. Entonces ya apareció. Mira. Iniciar sesión en PC. Y visualiza la información. Esta aplicación. Más opciones. Con el botón. Options. Pack. Información. Control paterno. Nivel 9. Última actualización. Puta madre. 15. Yiguita. Es decir. Grand Theft Auto 5. Operación por voz. Playroom. ¿Qué será? Vamos a entrar al juego. Preparando. Va a tardar un huevo, ¿no? Porque hay que instalar el juego y bla, 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 bla. Bueno muchachos. Les tengo malas noticias. La consola se calienta en posición vertical. Entonces. Se calienta en esa parte básicamente. Y le he puesto horizontal. Porque dicen que es lo mejor. Además hace ruido vertical. Y horizontalmente no se daña el disco. Y bla, bla, bla. Y las mamadas. Y parece que tienen razón. Porque a los costados tiene ventilación. Entonces lo voy a poner un poco más al centro. Y. Seguimos. Vamos a prenderlo. Vamos a ver cómo se prende otra vez. Esa, papá. Listo. Subimos. Sa, 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 shakusa. No quiero que se joda rápido. Solo tienen seis meses de garantía de la tienda. Y Sony te manda a la verga. Claro, también deberían arreglar el servicio autorizado de Sony, obviamente. Y actualizado. Otibar sigue sonando, men. Sigue sonando fuerte. Bastante fuerte. Y ello. Vamos a un cacho. Bueno, estamos en la parte de temas. Le voy a tirar. Amarillo no me gusta. Negras. Color favorito. Después del azul. Que se quede negrito. Ustedes no lo notan. Porque es una puta pantalla. Pero bueno. Playstation. Ah, conexión a uso a distancia. A ver qué se puede ver aquí. Inicia sesión. Ajá. Fecha y horas. Honoraria. La paz. Quince de agosto. Ocho de la noche. Formato de veinticuatro horas. Por favor, siempre. Llama de entrada. Ay, puta. Configuración. Administración de almacenamiento del sistema. Vamos a chequear eso. Aplicación, 50 gigas. 408 gigas me quedan. Sistema, bla, bla, bla. Espacio libre. 358 en realidad. Claro. Un sistema te come bastante. Ah, sistema. Formación del sistema. PS4 nombre. Ok, ok. Ya sé, ya sé. Ya sé, hombre. ¿Cómo borro? Con cuadrado, ¿no? PS4. Vamos a ponerle Gabamur. Ahí se va a llamar la consolita. 257. Contenido destacado. Instalado automáticamente. No. Por ahí la piratean también. Articular vínculo de dispositivo HDMI. Activar de HCP. Desactiva esta configuración. No se podrán usar algunas aplicaciones. Bueno, esto es para capturar, ¿no? Pero no lo voy a desactivar todavía. Porque no voy a hacer ningún gameplay últimamente. No puedo elegir lo que sería la pantalla. Ah, sonido y pantalla. Perfecto. Configuración de salida de video. Resolución automática. 1080p, por favor. Gama. Gama. Protector de pantalla. Después de media hora, obviamente. Configuración de visualización. Aplicaciones mostradas en el recuadro. Acelera para que quiten la pantalla de TV. En algunas aplicaciones. Salida de audio. HDMI out. No tengo nada más. Digital out. Optical. No hay que ver. Probato de audio prioridad. PCM. Modulación PCM. Musical de listano. Así. Tona de la tecla. Y ya, ¿no? ¿Qué más tenemos? Papirrines. Me está haciendo bastante ruido. Eso no me está gustando nada. Nada, nada, nada. PlayStation. Administración de cuentas. Iniciar sesión de PlayStation Network. Vamos a iniciar la pinche. Bueno, he entrado a mi cuenta después de una travesía. First name. Gabriel Murillo. Last name. Bla, bla, bla. No voy a ponerle mi nombre completo. Porque respeto a mi mamá. Oye, bien hecha esta mierda. Solo que suena mucho. ¿Le podemos silencio? Se oye, ¿no ve? Es la cagada. Just Avatar. Vamos a ver qué más sabe. Pura, puras mierdas. What the fuck is this shit? ¿Qué es esto, dude? Ah, ya. Es auditores, por lo menos. Me ha soñado que me he hecho un tatuaje de... A la Mierda. Puta, pero era un sueño. Estaba puteada en el sueño. Just Activity, Trophies, ya. Ya, cualquiera. Ok. Amigos de amigos, tu puta madre, ya. Tu cuenta ha sido actualizada. Un email se ha enviado a la humor. A ver, vamos a verificar. Vamos a ir a mi correo. PlayStation Network, por favor, verifique su puta cuenta. Motherfucker. Verificar ahora. Gracias. Su cuenta ha sido verificada. ¿Qué más? Already verified. Please wait. Ok. Continue. Vamos a loguearnos a Facebook. Porque somos unos putos. Bueno, ya hemos sido logueados a Facebook. Vamos a estar jodiendo en Facebook mucho tiempo. Y ya estamos. First name. Todo. Todo. Exacto. First name. No more than 16 letters. Oh, ok. Solo el primer nombre. Import. Games. Ya. Trofeos. También. Con todos mis amigos. Me gusta joder con todos. Cagalos de publicación. Hasta que se imputen. Muy bien. Players, you may know. Cintia Blanco. A ver, veamos quién putas está aquí. Yo era el último. Mierda. La cuña. Mickey Grimes. Ricardo Valda. Bueno, los conozco a todos. Menos a Cintia Blanco. Seleccionar a todos. Pero hay uno más aquí abajo. Sergio Álvarez Pinto. Álvaro. Ja, ja. Next. Bla, bla, bla. Y agregaríamos a esos putos. Enviando solicitudes de amistad de juego. Es mi fotito en el Tomorrowland. Ok. ¿Qué más? Mierda, la cuña. Había tenido Play 4. Perdón, papá. Ya. Puta. Ahorita no tengo plata para entrar a esto. Eh, quiero activarla como PC principal. O sea, quería que vean todas las configuraciones como es. Espera un momento. ¿Qué más? Ok. Bastante información personal se ha guardado en mi cuenta. O sea, estamos cagadísimos. Si nos saquean. Bueno, aquí dice que hay un PlayStation Store. Ahí vamos. Ajá. Después. Redeem Codes. Y ponemos el código de la edad de tu jefe, la edad de tu exnovia y la edad de tu tío el borracho de mierda. Entonces... Ay, puta. Siempre me equivoco con eso. Ajá. Su nombre también, ¿no? Las iniciales de su nombre. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Ajá. Muy bien. Nueve era Feta, ¿no? Por eso me está cagando la vida. N.M. Ajá. Ash. Cool. Se llamaba Cuca. Ok. 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 43 GB me voy a tragar ahorita. Toda la noche voy a estar bajando este mierda. Pero bueno. Va a valer la pena, ¿no? Entonces, continuamos. El Unlocked. El... Ah... Single Player, por favor. View Library. Quiero ver la biblioteca. Grandes Photo 5. Hasta ahorita no me he jugado ni mierda. Notificaciones. Puede acceder a las dos opciones de alimentación preferidas. Como si estuviera en la misma habitación. Si se usa SharePlay. Puede iniciar... Ah, ya. Puede jugar con un amigo mientras chatean. Como si estuviera en la misma habitación. ¿Qué de la puta viejo? Se han rajado. Se han rajado. Como si estuviera en reposo. Claro, buena onda. Pero mejor no. Pero ya. Está bajando. Preparando para descargar. Pues... ¿Dónde está el puto juego viejo? Grandes Photo 5. Jugaremos de una vez. Van a odiar aquí. Puta. Archivo de actualización. Bueno, aquí los dejo yo creo. Ya han debido ver cómo es. Es una pasada. ¿Vas a utilizar la aplicación para usar las funciones de red? Ok. Ya han visto esto millones de veces. Así que yo me despido. Bye. Bueno gente, como vieron. Esa es toda la instalación que se debe hacer del PS4. Es bastante tediosa. Pero ya estoy tranquilo. Ya tengo mi PS4. Estoy esperando la Phantom P el 1 de diciembre. Y espero que se hayan divertido. Y entretenido. Y les haya servido. Y ya han seguido todas mis instrucciones. Y parar la PS4 siempre. Y espero que estén muy bien. Saludos. Paz. 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 Paz.